Estamos hablando de un partido que tiene una fuerza de 2.600.000 afiliados, el señor Pedro Aliana. Diputado, candidato a vicepresidente de la república ya de manera oficial a partir de hoy. Así que vamos a hacer un balance con él. Y Joel Sandino está con el presidente saliente del partido colorado, el señor Pedro Aliana. Adelante Joel, buenas tardes. Gracias Richard, buenas tardes. Saludos al equipo y a la audiencia. Diputado, muchas gracias por atendernos. Primera pregunta, para romper el hielo. ¿Cómo fueron estos casi ocho años de presidencia? ¿Es difícil ser presidente de la ANR? Es difícil. Realmente es muy difícil. Me tocó a mí momentos muy difíciles. Pero también a la vez compensa mucho eso con los momentos felices que pasamos. Y ver hoy todo el resultado, el gran esfuerzo que hemos llevado adelante de estos seis años y diez meses al frente del partido más grande, más hermoso del Paraguay. Yo creo que del mundo realmente nos llena de satisfacción y de orgullo. Y como suelo decir siempre, me voy feliz. Me voy con la conciencia tranquila de haber hecho el mayor de los esfuerzos. Y bueno, y de haber logrado, gracias a un maravilloso equipo de trabajo, de funcionarios, de compañeros de trabajo de la Comisión Ejecutiva, los miembros de la Junta de Gobierno. Y por supuesto con el respaldo de un poderoso equipo, el Movimiento Honor Colorado liderado por don Horacio Cártez. Estoy realmente muy contento, muy feliz hoy de estar culminando una vez más una labor, una tarea tan importante y saliendo también por la puerta grande. Así como lo hemos hecho desde la gobernación de Ñemucú, así como lo hemos hecho desde la Cámara de Diputados con las cuatro presidencias que tuve que asumir, dejando la institución en el lugar número uno en el cumplimiento de lo que establece la Constitución Nacional, en el cumplimiento de la ley de transparencia, habiendo recibido en el lugar número 80, dejé en el número uno la Cámara de Diputados. Y bueno, hoy también el Partido Colorado estoy dejando, yo creo que de una manera mucho más ordenada de lo que yo había recibido con deudas multimillonarias, con un déficit anual de 17 mil millones, con una superpoblación de funcionarios. Los créditos ya no se podían pagar, no se les podía pagar a los funcionarios del Partido Colorado. Y bueno, hoy entregando esa administración con una deuda prácticamente en cero, con un saldo en caja de 6 mil 100 millones para el presidente que asume justamente hoy también. Y bueno, tener una disponibilidad de un crédito, topeando lo que por ley nos permiten utilizar para la campaña de las elecciones generales de 31 mil 500 millones de guaraníes. El Partido Colorado... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!